Hola, hola querida gente grande Hoy tenemos un programa con muchísimo material de todo tipo Por ejemplo, los clubes de abuelos, centros de jubilados, centros adultos mayores Están disfrutando del inicio de la estación, la primavera Y eligen sus reyes y reinas Utilizan para ello los recursos que hay en materia de actos a distancia Bueno, lo están haciendo en posadas, lo están haciendo en dorado Y aquí hubo una síntesis Bienvenido, bienvenido amor Esperaba que llegara Esperaba primavera Pues sabía que traía Para mí un nuevo amor Es amor que siempre llega Llega con la primavera Te ha asomado a mi ventana Saludo a este nuevo amor Bienvenido, bienvenido 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 amor Sonó la campana y el fin de semana se deja ver Ya la 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 laia Y la 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 stev se condena vestido de traje Lujuria salvaje Bajo mi piel Si Dios Ay Dios, puso la manzana fue para morder Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu moquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orinita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita Una mordidita, de tu boquita Una mordidita, una mordidita Una mordidita, de tu boquita Ven empieza a bailar, el ritmo que te traigo Que es nuevo para ti, te enseñaré a bailarlo Levantando las manos, moviendo la cintura Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos Moviendo la cintura Tu movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Todo más lo hecha para allá Sube las manos pa' arriba Dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado Amigo y canta otra vez No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval La vida es una y es un carnaval La vida es una y es un carnaval Y a propósito de la primavera Celebró 28 años el Centro de Adultos Mayores La Primavera Ahí en el barrio San Jorge de Posadas Fueron a visitar esta institución La subsecretaria de Adultos Mayores de la provincia de Misiones Emma Petriz Sosa Y la secretaria de Salud Pública del municipio de Posadas Lea Alegre Una gran fiesta y por supuesto, Elección de Reyes Hace 28 años que esa estructura existe Y se brinda atención y cuidado a los adultos mayores Hay una parte social y una parte residencial De hecho hay seis monoambientes donde viven abuelos, adultos mayores Y pasan sus días acá, viven aquí permanentemente Hay una parte social en cambio Donde se brinda atención y actividades recreativas Los adultos mayores del barrio Que viven en su casa, vienen de su casa por la tarde Y después regresan a dormir a su casa Pasan el día acá prácticamente Hay también un comedor que funciona de lunes a viernes Se da almuerzo a más de 130 familias Y bueno, hay talleres recreativos, culturales, a veces deportivos Obviamente este periodo el acceso está restringido Entonces todo ese tipo de actividades no están siendo desarrolladas Pero se trabaja con los adultos que viven principalmente acá Lo que se le cuida como si fuese su casa Prácticamente como si fueran toda una gran familia Hay también una pareja que vive acá Que han decidido terminar sus días Terminar la última parte de su vida acá en el Club Abuelo juntos Y así se le ayuda, se le lleva al médico Se hacen trámites juntos Pero también se le higieniza La mayor parte son bastante ancianos Y son dependientes Y se le cuida en todo sentido Tanto físico como emocional también Que es sobre todo lo que muchas veces hace falta El cuidado y la atención emocional Así que un régimen de tipo abierto, digamos Sí, exactamente Si no es un hospital ni un geriátrico La puerta no está encerrada Al contrario, siempre apuntamos a que la comunidad se involucre también Más allá de este periodo extraordinario Siempre apuntamos a que la comunidad pueda venir, acercarse Las familias, antes que todo, de los que viven acá Que puedan acercarse y estar presentes Pero también los que quieran compartir una tarde de mate Una tarde de peluquería O de algún oficio que conozcan Le invitamos a que vengan, que puedan pasar la tarde acá ¿Cómo se subvenciona el funcionamiento de esta residencia? Bueno, esta residencia Antes que todo fue construida con la ayuda Hace 28 años Con la ayuda de los mismos vecinos del barrio Los mismos vecinos habían aportado su mano de obra Para la construcción de este espacio Como todas las viviendas que fueron construidas también en el barrio San Jorge A través del programa de urbanización Y después se mantiene tanto a través de donaciones así privadas Como hay un pequeño subsidio también gubernamental Muy poco, por decir la verdad Y a la vez también por un aporte de los mismos residentes que viven acá Que ayudan a solventar los gastos de funcionamiento, de cuidado De la persona que le cuidan Hoy recibieron visitas de funcionarios provinciales y municipales ¿Qué actividades ahí eran? Bueno, recientemente hicimos una plantación así simbólica De algunos plantines que recibimos en donación De parte de la municipalidad Justamente por el día de la primavera Habíamos solicitado unos plantines para poder hacer un homenaje a los adultos No solamente los que viven acá Sino que nuestra idea es el próximo día ir visitando los adultos mayores del barrio Con un obsequio y también un plantín Porque en general todos los años solían venir los adultos mayores a la fiesta Hoy en día no pueden Entonces vamos nosotros a visitar la casa con un obsequio Que en este caso son los plantines Que son los municipios También de parte de la subsecretaría de adultos mayores Desde que depende del Ministerio del Servicio Social de la provincia Están presentes Ellos nos están ayudando todos los meses Con pañales para los adultos mayores que viven acá Y a la vez también con bolsa de mercadería para los adultos mayores del barrio En este caso brindaron la música Música en vivo para la fiestita Y también para elementos así de alimentos Para cocinar en esta tarde de merienda Para nosotros es un placer estar acá Que nos inviten también Estamos desde la subsecretaría de adultos mayores Para colaborar en todo lo que ustedes necesiten Y bueno, vamos a hacer todo lo posible por supuesto Para que podamos estar mejor Y como dice Hilaria La verdad que hace mucho tiempo que estamos trabajando con usted Hay algunas que la conozco De toda la vida Por ejemplo, nuestra poeta ¿Qué? Teresa 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 No, de toda la vida Carlos A los amigos también Y bueno Por supuesto a Mabel también Con quien estamos trabajando hace mucho tiempo Y bueno, hoy vinimos con un poco de música Jorge Reyes Nuestro músico Que nos acompaña en todos los eventos Después empezamos con la Acá tengo muchísimos A ver, toda la gente que va a participar De la lección de Reina Y de Rey Con todas las cualidades de ustedes Creo que no va a estar nada fácil la lección El 21 de septiembre es el día de toma de conciencia Sobre el mal de Alzheimer El Instituto de Previsión Social La Municipalidad de Posadas La Subsecretaría de Adultos Mayores Y Salud Pública de la Provincia de Misiones También con Derechos Humanos Desarrollan una campaña en esa dirección Esta semana que pasó El miércoles puntualmente Cuando los adultos mayores Utilizan esa jornada Para realizar caminatas en la costanera de Posadas Hubo una instalación Precisamente con esta motivación Tomar conciencia Hoy IPS Ministerio de Salud Pública El Ministerio de Derechos Humanos Y la Municipalidad de Posadas Invitándole a la CEPAM también Lo que estamos haciendo Es distribuir folletería Al paso rapidito A la gente que Hoy disfruta De lo que es la caminata En pandemia En la costanera de Posadas ¿Los miércoles habitualmente Están adultos mayores? Los miércoles habitualmente Desde las 13 a las 18 Tienen posibilidad de hacerlo Los adultos mayores En este caso Lo que queremos es que no se olvide Porque Ustedes saben que todos los años Se hicieron las caminatas Se hicieron las jornadas De concentrización Lo que hicimos en este año Fue un flyer Con el doctor Vigo Que lo que hacía Era Más que nada Explicar En qué consistía El Alzheimer Cosa que nosotros Habíamos hecho ya Con el doctor Vortoluz Y el doctor Silva En otras ocasiones Ahora lo que queremos Es que nadie se olvide Que seguimos Bregando Para que la ley Que nosotros tenemos De Alzheimer En nuestra provincia Desde 2016 Se Haga la reglamentación Por ahora Es norma Pero Todavía no tiene La reglamentación Y no salió En el boletín Esa reglamentación Por lo tanto Lo único que la obra social Hace en este momento Es Tratar de cubrir La medicación Que corresponde Y darle la asistencia A aquellos Que tienen que estar Institucionalizados Hoy A nivel mundial Se está tratando De trabajar Sobre la dependencia Fuera de la ley ¿Qué significa esto? Que tenemos que apoyar La autonomía Del paciente Que está diagnosticado Con una enfermedad De Alzheimer El tema de la autonomía También es Significativo Por el diagnóstico Precoz Que debe tener Esta enfermedad ¿Para qué? Para ver las posibilidades De ayudarlo Con talleres De estimulación Cognitiva Con el tema De que sepan eso El patrimonio Que tienen Porque en las últimas Etapas De esta patología El paciente Pierde Toda su facultad Mental Su juicio Entonces ver A quién va a dejar Su patrimonio Por eso es importante Que se diagnostique Precozmente Y se le avise Al paciente Que está con una patología Como es la enfermedad De Alzheimer La enfermedad De Alzheimer Tiene varias fases Varias etapas Y nos va afectando A las comunicaciones neuronales Por eso vamos a tener Olvidos Trastornos del lenguaje Pérdida de Olvidos importantes Con respecto a la fecha A los familiares Llega un momento En que no vamos a conocer Quién es mi hijo Pero el hijo Sí reconoce Quién es su mamá ¿Cuáles son los tips Que tenemos que tener? Poder presentarnos siempre Hablarle de frente Al paciente Y sobre todo Tratar de estimular A que hagan juegos Juegos que puedan Estimular la mente Como hacer un juego De damas Que me decían recién Así sea con celular El tema de comunicarse Hoy por hoy Con esta pandemia Enseñarles El uso del barbijo Pero el barbijo Bien puesto Desde la raíz de la nariz Que me cubra Hasta el mentón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me fui por la bajada vieja Fue donde un día Conocí el amor Y crucé por sus calles De tierra Con el alma Llena de ilusión Pero sólo Me esperaba el fin Acariciando Siento en mi corazón, río, 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 río. Dame, dueño, dame, te quiero soñar. Posadeña linda, pequeña flor en bruján, te llevo en la sangre con tu misterio, tu soledad. Vengo de otras tierras, de otros caminos, de otro lugar, a buscar tu luz, tus ojos claros, tu soledad, río, 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 río. Dame, sueño, dame, te quiero vivir. Que tienes mi tierra roja, que todas partes te lleven, que por más que ande caminos, me sigues con tu misterio. Que tienes mi tierra roja, con tus noches embrujadas, tus mujeres, tus gurises, lleno azul y calandria. Y el grito de los hacheros, brotando por las picadas, que tienes mi tierra roja. Octubre, primero, Caray Octubre, una leyenda tradicional que tiene que ver con las previsiones que hay que tomar por el tiempo que viene. Norma Catalano nos habla sobre este tema desde una óptica muy, pero muy singular. Y por supuesto, después, una sorpresita. Exactamente, Alejandro, Lidia y toda la audiencia, ¿no es cierto?, de gente grande, preparándonos fuertemente para recibir al Caray Octubre, pero bien aprovistado. Al llegar al 1 de octubre, dicen los parroquianos, que el Caray Octubre tiene su asiento en la República del Paraguay, y abarca toda la zona guaranítica y recorre los ríos Paraguay, Paraná, Iguazú y Uruguay, ¿no es cierto?, y se va repartiendo y va ubicándose y estiando en todas las casas. Entonces, la persona mayor de cada casa, sea el padre o sea el abuelo, dice que tiene que tomar un cinto en la madrugada antes de que salga el sol y golpear con el cinto todos los rincones de la casa y afuera para espantar que el Caray Octubre no se quiera quedar adentro. Sobre todo, en aquellos casos que no han sido previsores y que hayan guardado los suficientes alimentos, ¿no es cierto?, para poder consumir cuando hay momentos de escasez. Es así que Caray Octubre es recordado en muchos lugares por sus travesuras. Él se enamora de una chica, por ejemplo, y para que no se quede en la casa le fabrican un espantapájaro al cual él le tiene miedo y se va. Son algunas de las aventuras que cuentan lo cierto a la gente. Otra cosa que cuentan, la picardía de la gente, como hay que guardar los quesos en el sobrado de la casa, que es como un estante que se tenía en el campo, los quesillos, zapallos, en fin, todo el aprovisionamiento para los momentos en que haya poca cantidad de alimentos para poder consumir. Entonces, cuando los padres se iban a trabajar al campo, quedaban los niños en la casa. Y el padre le decía, por favor, no toquen los quesos, no toquen las cosas que están en el sobrado, porque todo eso va a venir a buscar el primero de octubre, el caraí octubre. Y como que le hacía que los chicos le tengan miedo al caraí. Bueno, se iban los padres y no faltaba, no es cierto, algún arribado que se vestía tipo el caraí octubre con un sombrero grandote y un palo y así, y llegaban en la casa, golpeaban las manos porque ya se habían ido los padres de los chicos. Y decía, soy el que se llevaba todo. Y cuando a la tardecita regresaban del campo, los padres, mamá, mamá, papá, y se vino el cariño octubre y se llevó todo lo que había en el sobrado, todos los quesillos, todos los productos en cuptiende, todo lo que había se llevaron. Imagínense lo que pasaría. Bueno, son una de algunas de las tantas anécdotas que tiene este duende que es travieso y juguetón. ¿Cómo hay que prepararle, esperarle con un rico yopará? Es como un locro, con el cual tiene porotos colorados o porotos blancos, se le agrega. Con mucha verdura, tiene que ser bien suculento. El verdadero yopará no lleva carnes, pero nosotros tenemos el yoparacate, que lleva desde pata, de bata, caracú, cachorizo, en fin, todo lo que a ustedes se le ocurra agregarle para que sea suculento y rico, como el que prepara Doña Pomposa, ¿no es cierto?, de acá de nuestra zona. Bueno, o sea, es prepararle bien. Los estudiantes, misioneros que van a trabajar, que van a estudiar a corrientes, contaron que ellos en el comedor universitario preparaban el yopará, pero también eran acompañados de chamamé y bailes. O sea, hay que esperarle, porque donde trae octubre, ve que hay alegría, predisposición, abundancia, preparar el primero de octubre una bandeja como esa, que es parecida a la que yo les puse en la mesa, donde pone todo tipo de frutas. Después, frutos secos también, porotos, habas, en fin, todo aquello que se pueda consumir, huevos frescos, todo lo que ustedes consideren, colocan en una fuente, porque ese día se abre el canal de la prosperidad y les trae oportunidades brillantes, ganancias inesperadas, amistades influyentes, buenos clientes, dinero de buenas manos, y el éxito y el poder nos abren la puerta a partir del primero de octubre si sabemos esperarle con abundancia, con alegría y gozo a este duendecillo que sale corriendo cuando ve que tenemos todo, no es cierto, para pasarlo bien. Si no sabes guardar las cosas, podés tener un problema de desnutrición o alguna otra enfermedad. Entonces, hay que cuidarse porque el 31 de octubre el duendecillo vuelve a revisar las cosas a ver si mejoraste en cuanto a tu provisión. Y es, ojo, porque fíjense, noviembre después viene bravo, ¿no? Entonces, fíjense, ahora, gente, guarden todos los alimentos y a esperarle al caray con un suculento yoparacate. Y será entonces hasta nuestro próximo encuentro. Ya sé, ustedes se quedaron con ganas de ese yopará tan nutritivo, tan particular que tiene de todo, pero algo más. Una receta tomada de un video de un cocinero paraguayo que les va a interesar y mucho, sobre todo, les va a gustar. Vamos a hacer yopará. Estamos el 1 de octubre y no, no soy el caray. Dicen que el primero venía un caray, un viejito con sombrero pibi, rasgos duros y se quedaba ahí. Entonces, para ahuyentar la mala onda que se vaya a desecar ahí, vamos a hacer un yoparazo o que es una comida tradicional paraguayo. Vamos a ver cómo se hace. Para hacer el yopará, vamos a usar oso buco, locro, poroto colorado, cebollas, tomates, papas, zapallo, aceite de oliva, locotes, caldito de verduras, apio, cebollita, tomillo y orégano. El poroto colorado y el locro, mínimo, 12 horas en agua. Mínimo. Lo ideal, 24 horas. Lo primero que van a hacer, van a poner en agua, dos calditos de verdura, inmediatamente, el poroto con su caldo y el locro con su caldo. Esto lo van a dejar hervir hasta que el locro y el poroto empiecen a ablandarse. Las verduras, cortadas en julianas. ¿Por qué quiero? Ustedes la pueden cortar como quieran. En una sartén, adentro del osobuco con un poco de oliva. Sal y pimienta. Y dejamos ahí quietito por 5 minutos hasta que se dore. Damos la vuelta y un poquitito más de sal y un poquitito de pimienta. Y otros 5 minutos ahí quietito. La papa y el zapallo adentro de la olla. Revolvemos. Y dejamos ahí cocinado. Y el osobuco, directo a la olla de los porotos. Y para que todo vaya tomando sabor y aroma, adentro del tomillo. En la misma sartén donde hicimos el osobuco, adentro la cebolla, cebollita y api. un poco de sal, un poco de pimienta, pimentón ahumado, para adentro. Revolvemos. Cuando esté todo medio dorado, adentro del resto de las verduras. Cuando todas las verduras estén blanditas, adentro de la olla. Revolvemos. Y dejamos cocinar, hasta que todos los ingredientes estén blanditos. El yopará está listo. Este es un plato típico que se come a principios de octubre. Yopará hay varias versiones, pero el original siempre tiene locro y poroto. Después de tener el yoparamorti, que tiene que soparaguay, este es el yoparazo. Bueno, pero lo importante es que acá la gente se reunía, cada uno llevaba lo que tenía, lo que podía. Era lo que había, por eso es yopará. Era un poco de todo lo que había, se metía dentro de la olla, y eso es lo que se disfrutaba entre todos. Buen provecho y nos vemos en la próxima. Y hasta aquí llegamos con el programa, querida gente grande, sigan cuidándose, sigan cuidándose. Lo mejor de todo para nosotros, es si no tenemos que salir, nos quedemos en casa. Y recuerden que sigue circulando el dengue, así que muchas previsiones hay que tomar, para estar bien, sentirnos bien, y seguir disfrutando de la vida. Tienen ustedes un lindo sábado, un feliz domingo, y una semana extraordinaria. Éxitos. ¡Suscríbete al canal!